Amigos, de vuelta y antes de regresar a la ozonoterapia con la doctora Matos, me acompaña Tien Doan. Tien Doan es mitad vietnamita, mitad francés y habría que ponerle una tercera mitad porque lleva muchos años en la República Dominicana, igual que yo, aplatanado. Tien, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy bien. Tien Doan es experto en desarrollo de páginas web, de sitios de internet y sobre todo en tecnología. Y hoy que tenemos un programa dedicado a las tecnologías en salud, quisimos que este experto nos acompañe y nos oriente en cuanto a estos temas. Tien, entrando en materia, si nosotros tenemos un público de mujeres y muchas de estas mujeres son empresarias, ¿para qué les podría servir a quienes nos ven hoy desde su casa? ¿Para qué les podría servir tener una página de internet? Bueno, primero hay que saber que el internet en la República Dominicana y en el mundo está creciendo de forma importante, como un medio de comunicación muy relevante. Hoy el día en la República Dominicana, más de un dominicano de dos tiene acceso a internet. O sea que es un medio que a veces uno olvida, pero que es muy eficiente y que es ya asequible a un mundo público. Pero es un medio para hacer negocios, es un medio para chatear y para conseguir al novio en Estados Unidos. Un poco de todo, se puede hacer todo con internet y eso es lo bueno. Yo diría que es una base de datos grande donde se puede acceder a la información que le interesa a la gente. En el caso de la mujer empresarial que tengan sus negocios, ahí le puede permitir presentar su portafolio, su oferta de productos y servicios y realmente convencer a los clientes potenciales y de ver cuáles son los beneficios de su oferta. Ahora, pero cuando pensamos en internet, inicialmente pensamos como en una página, así como vemos en pantalla. Pero estamos viendo como que la tendencia ahora es ir hacia los teléfonos móviles, a los celulares o a las redes sociales. ¿En dónde está el internet? ¿Y cuál es el uso? Y fíjate, ahí van dos preguntas. ¿En dónde estás? ¿En los teléfonos celulares y cuál es el uso diferente entre tener tu página de internet y entre estar en las redes sociales? Yo diferenciaría la parte de lo que es la internet, que es un medio de comunicación, un medio de transferir la data, de la aplicación o la página web. La página web es una página de presentación de productos y servicios. La aplicación ya permite interacción, permite hacer algunos tipos de cosas. Por ejemplo, se habla mucho, como estamos hablando de salud, de lo que es el IMR, que es el Electronic Medical Record, que ya los clientes tienen en línea todo su histórico medical y para gente de nuestra generación... Su historia médica. Exacto. Que viven... Porque ahí es donde te sale lo francés, ¿no? Que te salen las palabras así medio exóticas. Sigue, perdón. En esto, ya, por ejemplo, yo es que no soy de aquí. Si vengo aquí y que tengo este histórico en línea, permite que cualquier doctor, si está aquí en Estados Unidos o donde sea, pueda tener acceso a todo mi histórico. Eso es un gran paso que se hace con internet, otra vez es abriendo comunicación. Entonces, por ejemplo, si tú vas a hacerte unos análisis, tú me estás diciendo que ya podría ahora hacerme unos exámenes, una radiografía, unos análisis y ya no tener que ir unos días después, sino recibirlo inmediatamente. Inmediatamente, de una vez. Y también el médico nuevo que me va a atender va a saber todo mi histórico medical. Entonces, él va a poder decir, mira, él tiene diabetes, no puedo usar tal cosa. Y hay algunas cosas que doctores entre ellos se pueden comunicar sin tener que nosotros entenderlo y comunicarlo. Y eso es una gran ventaja. ¿Hacia dónde está el futuro de la tecnología de internet y de este tipo de comunicación? ¿Cómo puede beneficiar tanto a pacientes como a profesionales de la salud, que son otra buena parte de nuestro auditorio? Bueno, la parte de comunicación, yo diría que permite a la gente intercambiar sobre experiencias, sobre lo que han vivido. Y tanto los profesionales como los pacientes se pueden identificar en cosas que han pasado a otros. Hoy en día mucha gente, por ejemplo, tiene un problema de salud, quizás por cosas embarazosas o cosas así, quieren averiguar lo que es. Y ya en internet pueden ver fotos de su enfermedad, pueden leer testimonios y todo esto. Muy bien. Pues vamos a invitarte, Tien, a que te unas en la siguiente parte con la doctora Sena Matos. Los datos de Tien Doan deben estar en pantalla, los invitamos a que lo contacten. Y para el que no lo sepa, Tien, además es un excelente chef de comida vietnamita y por eso que está aquí hoy con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos. Más buro y poderoso, admirable y siempre digno, exaltado sea tu nombre, por los siglos de los siglos Que tú pagaste por mi vida, no perdiste el sacrificio Y no olvide el alma mía, ninguno de tus beneficios Te perdona tus errores, te sana la torencia Te rescata de lo duro y te muestra su trastanza Mi Señor te hace gustar